Taka 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 Y si no vamos soltamos con todos aquí Con el alobar y mucha gente contenta Y mientras la sujecita se encabita en su puerta Punta Caputo, por fin se fue Punta Caputo, ya se quitó el río Ya todos cantaremos y después bailaremos Y para siempre y siempre seremos todos felices ¡Suscríbete al canal!